Shi Taifeng, un alto funcionario del Partido Comunista de China, se reunió este jueves en Beijing con una delegación encabezada por Paulo Raimundo, secretario general del Partido Comunista portugués. Shi, miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China y director del Departamento de Trabajo del Frente Único del Comité Central del PSCH, dijo que el PSCH está dispuesto a profundizar los intercambios y la cooperación con el Partido Comunista portugués, fortalecer el aprendizaje mutuo e impulsar el desarrollo continuo de la Asociación Estratégica Integral China-Portugal. Raimundo, por su parte, elogió los logros chinos en materia de desarrollo y expresó su voluntad de aprender de la experiencia del PSCH en la gobernanza nacional.